Hola, hola hermosuras, bienvenidos a un nuevo video con Paola Vlogs Mira, ya es de noche, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda Y vamos a empezar a plantar unas plantitas en este arbolito de ahí Voy a rellenar de tierra esta parte de aquí Ahí, voy a rellenar de tierra para poner mis plantas, que son unas pensi Espero y no me gane la noche porque como en este horario se oscurece más rápido Así que vamos a empezar porque mañana va a estar lloviendo Bueno, voy a empezar a trabajar Bueno, lo que estaba haciendo ahí es recorrer un poquito el mosh Para poder ponerle la tierra para empezar a hacer la camita Así que comencemos Y ya no se lo notan Le voy a poner tierra De este para que tenga más sabón Las plantas Este espero y lo puedan ver porque ya no se está admirando Y bueno, ahí empezamos Empecé a poner toda la tierra en el área donde voy a poner las plantas Y me llevé cinco bolsas de este abono que es para jardín Bueno, así más o menos va a quedar Ya yo les grabo un poquito más de cómo se ve en el día Porque la verdad es de que no se va a alcanzar a apreciar así porque ya es de noche Así es de que les voy a decir cómo quedó al final Huele a colisnol Así que vamos a empezar a sembrar estos A lo mejor no me alcanzan a mirar muy bien pero voy a sembrar algo ¡Ay! 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 rompela y bueno aquí mi hija decidió ayudarme a sembrar las pansies y bueno tuvo un momento agradable también ayudándome ahora vamos a poner las fences mira mira wow que bonito lista para ir a trabajar en la jardinería ay no cóngrese aquí vamos a poner esta vamos a hacer otra col mía mía huele a coliflor mía mía se llama pigeon o coal vamos a hacerle un gran hoyo aquí con la manito si traje la pala pero ya ahí está entonces a lo mejor no van a apreciar muy bien esto porque ya lo estoy haciendo de noche pero ya el otro día verán cómo es que se queda pero bien eh sí 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 qué tierra usaste qué tierra usaste para hacer la cama esta usé la tierra no es la tierra de macetas es la tierra tiene nutrientes pero es la que usas para la jardinería de afuera y no es para macetas y tiene las figuritas que dice que es para para vegetales y para flores que es para no es una de las de aquí a un a y a y y y y y y y y y Con la lluvia que va a estar al ratito, se van a pasar alrededor. Bueno, nada más algo extra que les puedo decir acerca de las gensis o las violas, es que son comestibles, se las puedes comer. Y también a los venados les encanta mucho este, así que lo ideal sería que le pusiera ahí una malla, pero como les quita, les quita que se vean bonitas. Bueno, tranquilo, pues no le voy a poner mal. Me voy a arriesgar mucho. ¿Te acuerdas dónde iba? Iba acá, mi cielo. Iba acá, ¿verdad? No sé. Pone esa y al último te fijas dónde queda el espacio. Espérate, Camila. Esta ya está un poquito muerta, pero ahorita va a revivir con la lluvia. Bueno, espero que no sea tan mucho agua. ¿Estás haciendo un buen trabajo, ¿verdad, mamá? ¿Verdad, mamá? Sí. ¿Estás haciendo un buen trabajo, verdad? Sí, sí. ¿Estás haciendo un buen trabajo? ¡Excelente! Ya. Entonces ya nada más vamos a acomodarle aquí. Y le vamos a poner el pine bar que viene siendo las... Eso del pin. ¿Qué es eso? ¿Qué? Le vamos a poner este, miren. Ya, 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 ya. Pine bar. Corteza de pino se llama. Yo le voy a ponerle. ¿Viste ponerle el pinito? Es de aquí, mi cielo, hay de aquí. Agárralo aquí, dejándolo aquí. Poquita, poquita. Es un ground cover, Camila. Para hacerlo bonito y resalto. Las plantas. ¿Te faltó otro? Está bonito. Se ve bonito en el proyecto, ¿eh? Sí. ¿Sí? No, 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 no. ¿Qué? ¿Por qué no se ve? ¿Qué? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¡Dónde se ve? ¿Dónde se ve? Hola, hola. Ay, ya regresé. Ya sé que ahorita que estuve plantando las plantitas del arreglo ya no se pudo apreciar bien Así que les voy a mostrar como quedó la cama de Piancis Ya que no pude grabarle ese día Miren, miren nada más como quedaron Aquí quedaron las coles Hice como una camita de flores para que resaltaran Y miren como quedó esta preciosura Así se mira Quedó precioso Y como que llovió enseguida entonces les fue tan bien porque recibieron agua de lluvia Me encantó este color, resalta tanto Por ahí Lo que me da así cosita es que no voy a venir un venadito Mira nada más que como esto lo plantó mi hija, lo plantó encima Ahí están, pero mira Preciosas, divinas, divinas ellas Ay sí, sí dan ganas de comerse uno Miren este precioso Qué bonito Espero y les haya gustado este video La verdad que yo estaba tan tan emocionada en hacer esta camita Con estas flores Porque así les da una muy buena vista a la casa Y quedó muy bonito Así que espero y hayan disfrutado esto Ahorita les voy a dejar unas imágenes de cómo se mira la casa adornada Con las luces de navidad Aquí están Así decoramos la casa Esa es la puerta Y la coronita por supuesto Y por acá tenemos estas decoraciones Así se mira en la noche Así arregló este mi querido esposo Por allá pueden ver la cama de flores Y así se mira Ya se cayó un adorno Que está arriba de la ventana Y bueno Hasta el momento así va Veremos cómo culmina esto Ya nos falta una parte de ahí Y bueno Y bueno hermosuras Con este vapor navideño que tengo por acá Bueno se mira un poquito las luces Nos vamos a ver en el próximo video No olviden de regalarme su hermoso y precioso like Y compartir el video con todo el mundo Para que reciba su dosis de jardinería con las plantas Así que si no te has suscrito Suscríbete Si eres nuevo en el canal Para que seamos una familia más grande Así que podemos compartir ideas juntos Así que nos vemos el próximo video Un placer compartir con ustedes Un fuerte abrazo Nos vemos a la próxima Bye Chau 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 ¡Suscríbete!